la lunita está en acuario unos días y después va a pasar a piscis eso para qué va a servir a la luna le gusta mucho estar en acuario la luna es lo sentimental pero acuario es el arena bueno puede servir para decidir la vida romántica dandose de lleno a la persona que lo necesita ansiosamente porque la susceptibilidad puede hallar su vida familiar acuario es el huracán y si la luna que es tan sensible está ahí que esta semanita no haya un huracán escala yo no sé qué en su vida emocional porque esta semana tienen que ser más demostrativos no tan serios ni tan sobrios ni tan acartonados a lo cual la luna le tiene cierto desafecto de modo que tengan sentimientos firmes como lo dice la luna y siendo realistas más prácticos y objetivos con los demás incluyendo con la gente con la que trabaja cuando usted y yo tengamos una cita personal o por skype necesito su fecha de nacimiento el sitio y la hora en que nació esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo los espero piscis va a tener la visita de la luna también y a la luna le encanta estar ahí como la luna rige lo familiar y el hogar en toda esta semana ahorren y cuiden sus gastos financieros mientras aseguran más las relaciones emocionales públicas por eso entrevístense esta semana con gente de autoridad o busquen apoyos financieros en especial si están interesados en moda en flores en decoración en joyas en repostería en arte en general en la estética en la arquitectura bueno muchas cosas que maneja también la luna pero como piscis es un signo de diplomacia y de tacto y de mucho tacto básense en ello esta semana con método con más justicia con mucha frugalidad porque la economía en esos aspectos los va a favorecer muchísimo ahora como piscis tiende a ser la víctima el martir al sacrificado esas posibles escenas familiares negativas esta semana tienen que ser evitadas en su vida porque porque la luna en piscis es como es como un espejo y un y un sueño puede haber cosas que no son lo que ustedes están imaginando sean muy realistas esta semana y ya regreso no